Hola que tal, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días haciendo un reto de disciplina y ya estamos por más del 470 y tantos episodios, más del 480 creo porque vamos a estar próximamente en Perú de hecho celebrando el episodio 500 de el Club de la Mente. Así que saludos a toda la gente que ya se está conectando, gracias como siempre por seguirnos. El Club de la Mente nace con la visión de inspirar a millones de personas. Nace con la visión de mostrar como cuando alguien se determina a hacer una cosa sin importar lo que suceda puede tener grandes resultados, puede inspirar a millones de personas. Así que la meta es que esto deje una huella, una huella para ti, una huella para miles de personas. Por eso te pido que compartas, que comentes, que interactúes, que hagas que esto llegue a más personas para que podamos alcanzar la meta de crear la comunidad más grande de personas extraordinarias. Hoy vamos a hablar de algo que me gusta mucho y se llama una pequeña reflexión. El libro de hoy se llama Marketing Roy, Marketing Roy, es decir, Retorno de Inversión del Marketing. Así de sencillo, pero se me ocurrió hacer una comparación de este libro con nuestra vida en general. Con tu vida en general. Realmente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El autor habla puramente de cómo hacer que tu vida, más bien que tu marketing, tenga un retorno de inversión. Bueno, la pregunta que te hago a ti es, ¿alguna vez has reflexionado al respecto de qué retorno de inversión está teniendo tu vida en general? Así es. Y te voy a poner un ejercicio muy simple en esta noche. Quiero que lo hagas si verdaderamente deseas mejorar tu vida. De hecho, estamos obsequiando una guía 100% gratuita de cómo puedes planear tus metas para el 2018. Ahora que estamos comenzando el año, ¿cómo puedes planear tus metas para el 2018? Hay una guía completamente gratis. Lo único que tienes que hacer para esto, para recibir la guía. ¿A quién le gustaría planear una estrategia perfecta para lograr sus metas en 2018? Déjame aquí debajo tu comentario, si tú eres una de las personas que te gustaría recibir esta guía 100% gratis. Es una guía de más de 56 páginas que vamos a estar vendiendo posteriormente. No va a ser gratis, va a ser pagada, pero durante todo el mes de enero va a ser 100% gratis. Lo único que tienes que hacer son dos pasos. Paso número uno, compartir esta publicación, compartir aquí esta publicación. Y paso número dos, es mandarme un mensaje a la fanpage diciendo yo quiero mi guía 100% gratis. Así como lo oyes, yo quiero mi guía 100% gratis. Y te vamos a responder con un enlace para que puedas descargar esta guía. Y realmente analizar tu vida en este 2018. Si quieres la guía gratis, déjame en los comentarios y comparte esta transmisión. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es el retorno de inversión de tu vida? Así como lo escuchas. ¿Cuál es el retorno de inversión de tu vida? Un análisis que quiero hacer hoy de manera personal, pero que quiero invitarte a que tú también lo hagas. Así como lo escuchas. Entonces, buenas noches, saludos a toda la gente que está por ahí conectada. Quiero preguntarte y quiero que hagas este análisis en esta noche. Que hagas un pequeño cuadro en una hoja de papel y pongas el área de tu vida, la inversión y el retorno. Así de sencillo. Un pequeño análisis haciendo una comparación entre lo que los financieros hacen para ver si un negocio está siendo rentable. Eso mismo que los financieros hacen para ver si un negocio está siendo rentable. Hazlo tú, para ver si tu vida está siendo rentable. Mira qué interesante y qué sabiduría tan práctica la que conlleva este ejercicio. La invitación entonces es a que en esta noche hagas este pequeño, esta dinámica. ¿Qué área de tu vida o qué actividad en tu vida, qué inversión le estás poniendo y qué retorno te está dando? Con este pequeño análisis puedes cambiar totalmente tu panorama en este 2018, puedes hacer que sea más productivo, puedes hacer que sea más rentable. Ya te has preguntado, mis esfuerzos, ¿qué retorno me están trayendo hoy en día? Porque si las respuestas no me están trayendo ningún retorno, entonces no es un buen negocio. Así de sencillo señores, la vida es un negocio. Si no la analizas como negocio, por eso pierdes. La vida es un negocio, si tú no analizas los números, por eso los demás te ganan, por eso no avanzas. Entonces, veamos, supongamos que en el área de mi tiempo, las áreas que tú quieras analizar realmente van a depender de ti. El tiempo que yo utilizo diariamente, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Digamos que estoy invirtiendo dos horas para ver televisión. Yo no miro televisión, pero te voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, estoy invirtiendo ocho horas para dormir, ¿sí? Para dormir. Estoy invirtiendo, aquí van diez horas. Estoy invirtiendo otras cuatro horas para trabajar al día. Sí, soy una persona que no trabaja mucho, digamos, trabajo cuatro horas al día. Ahí tengo catorce horas. Digamos que estoy invirtiendo otras cuatro horas para transportarme, es decir, para llegar al trabajo, etc. Ahí tengo dieciocho horas, me quedan seis horas más. Digamos que estoy invirtiendo otras dos horas perdidas, ¿sí? En WhatsApp y cosas así. Perdidas en redes. Y digamos que estoy invirtiendo otras dos horas para ocio, ¿sí? Ocio. Perfecto. Ahora voy a ver qué retorno está trayendo esto a mi vida. Digamos que las dos horas de televisión están trayendo nada. Dolor de cabeza, pérdida de tiempo, etc. Dormir está trayendo descanso. Perfecto, esto está muy bien. Cuatro horas de trabajar están trayendo mil dólares al mes. Cuatro horas de transporte no están trayendo nada, absolutamente. Dos horas perdidas en redes no están trayendo nada, absolutamente. Y dos horas de ocio no están trayendo nada, absolutamente. Fíjate, entonces te voy a repetir esto. Este pequeño análisis te puede cambiar la vida para siempre. Este pequeño análisis te puede cambiar la vida para siempre. Y de hecho, estoy dando una guía totalmente gratis. Estamos dando una guía totalmente gratis para que puedas lograr tus metas en 2018. Te pregunto, ¿ya tienes metas en 2018, ya tienes planes, sí o no? Y si ya tienes planes, ¿ya los tienes con una estrategia específica para lograrlos, sí o no? Si no tienes planes y no tienes una estrategia específica, probablemente no logres mucho en este 2018. 100% gratis te estoy dando una guía para poder planear y conseguir tus metas en 2018. Si tú la quieres conseguir gratuitamente, simplemente comparte esta transmisión y mándame un mensaje a la fanpage y vas a tener la guía totalmente gratis. Todo enero, guía gratis, cómo lograr tus metas en 2018. Entonces, fíjate, te estaba hablando de esta situación, ¿cuál es el retorno de inversión en tu vida? Mira, dijimos que una de tus áreas, tu tiempo, estos son los cuadrantes, más bien las columnas. ¿Qué área de tu vida quieres analizar? ¿Cómo estás invirtiéndolo? ¿Y cuál es el retorno que está trayendo a tu vida? Haz este pequeño análisis y te va a cambiar la vida para siempre. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. Mi tiempo, dos horas al día en televisión, no me trae nada. Esto no sirve, tengo que cambiarlo. Así que voy a utilizar dos horas al día para trabajar y se las voy a agregar, digamos así. ¿Sí? Para trabajar. Así que ahora voy a tener seis horas al día. Y es probable que en vez de ganar mil, ahora voy a ganar mil quinientos, por ejemplo. Mil quinientos dólares al mes. Subió mi retorno porque modifiqué mi inversión. Mira, qué interesante. Subió mi retorno porque cambié mi inversión. Me gustaría mucho que compartieras la guía, por supuesto. Mándame un mensaje a la fanpage y comparte esta transmisión y te mandamos la guía 100% gratis. Qué interesante análisis. Ver el retorno de inversión de tu vida. Veamos qué más podemos modificar. Ocho horas de dormir me traen descanso. Perfecto. Pero, ¿qué tal? Ya me di cuenta que esta inversión que es trabajar me trae mayor retorno. Así que voy a reducir una hora de dormir. Voy a dormir siete horas y voy a trabajar cuatro, cinco, seis horas. Ahora. Seis horas y ahora voy a ganar dos mil dólares al mes. Dos mil dólares al mes. Mira qué interesante. Tiempo de transporte. Voy a trabajar desde mi casa ahora y ya no tengo tiempo de transporte y voy a utilizar dos horas para mi familia. Y ahora, en vez de esto, que no me daba nada de retorno, me va a dar paz mental, por ejemplo. Algo que valoro mucho. Y esto se lo estoy haciendo a algo bastante, bastante esotérico, ¿no? No estoy hablando de números siquiera. Es interpretación de qué retorno de inversión tiene tu vida. Veamos entonces. Dos horas perdidas en redes. Las voy a borrar también. Ya solo voy a dedicar una hora al día a redes. Y voy a eliminar el ocio también. Y voy a tomar una hora para, digamos, leer. Una hora para hacer ejercicio. Sí, y una hora para, ¿qué puede ser? Capacitarme en alguna área que quiera. Entonces, ahora tengo siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y seis. Tengo veintiún horas. Todavía me quedan cuatro horas más. Imagínate. Creo. Y ahora, el retorno que voy a obtener es tremendo. Tremendo. Porque aquí puedo aumentar mis ingresos. Aquí puedo aumentar mis ingresos. Y aquí puedo tener salud. Entonces, ahora, mis inversiones están dándome mayor retorno. Quiero saber si te queda claro lo que te estoy diciendo. Si a alguien de ustedes le está sirviendo esta información, de verdad, o más bien aplica esta información en esta noche, de verdad que puede cambiar su vida. ¿Cuál es el retorno de inversión que están trayendo tus acciones? Tus inversiones. Porque toda acción que tú tomes es una inversión. ¿Sabes de qué? Una inversión de tu vida. Tú estás cambiando tu vida por un retorno. La pregunta es, ¿qué retorno estás teniendo? Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a borrar esto, porque este es el ejercicio que quiero que hagas en esta noche. Un ejercicio fenomenal, verdaderamente. Digamos que yo quiero analizar qué estoy haciendo en mi profesión. ¿Sí? En mi profesión. Y en mi profesión lo que yo estoy invirtiendo es que realmente estoy saliendo con malos amigos. ¿Sí? Eso es lo que estoy poniendo con malos amigos. Lo que estoy invirtiendo, saliendo con malas amistades. Estoy yendo de fiesta en mi profesión. Estoy siendo irresponsable en mi profesión. ¿Sí? Estoy tratando mal a mis compañeros de trabajo. Estoy tratando mal a mis subordinados. Las personas que trabajan junto conmigo en mi equipo. Estoy gastando dinero de más. ¿Sí? Mis hábitos. Profesión. Hábitos, le voy a llamar aquí. Los hábitos que conllevo en mi profesión. Estoy... ¿Qué más estoy haciendo? Digamos que estoy perdiendo tiempo en actividades improductivas. ¿Sí? Digamos que no hago ejercicio en tus hábitos personales. No hago ejercicio. ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál es el retorno? Bajas energías. ¿Cuál es el otro retorno? Frustración. ¿Cuál es el otro retorno? Pobreza. ¿Cuál es el otro retorno? Tristeza. ¿Cuál es el otro retorno? Incompetencia. ¿Cuál es el otro retorno? Inutilidad. ¿Cuál es el otro retorno? Ridiculez. ¿Sí? Y ahí yo tengo claramente cuáles son los resultados que yo estoy logrando con mis acciones. Es algo tremendamente sencillo, pero que te puede transformar la vida de una vez por todas y para siempre. Si tú analizas cuál es el retorno de inversión de tu vida. Cada acción que tomas es una inversión. Tu vida está siendo invertida en las acciones que tomas. La pregunta una vez más es ¿Qué retorno te están dando esas acciones? Espero que te esté gustando muchísimo esta transmisión. Te lo puedo decir. Una de mis favoritas hasta el día de hoy. De todas. Tengo 480, creo 480 transmisiones al día de hoy. De 481 transmisiones. Esta es mi favorita de todas. Así que espero que te estés sirviendo. Espero que estés usando la información. Porque es una maravilla. Es una genialidad de análisis. El que te estoy compartiendo. Digamos que ahora voy a ir a otra área. El área de las relaciones interpersonales. El área de las relaciones interpersonales. Y la pregunta es ¿Qué es lo que estoy invirtiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy invirtiendo? Puede ser que estés invirtiendo tiempo de calidad. Puede ser que estés invirtiendo inteligencia. Puede ser que estés invirtiendo dinero. Puede ser que estés invirtiendo emociones. Puede ser que estés invirtiendo estrategias. Puede ser que estés invirtiendo... ¿Qué más puedes estar invirtiendo? Puedes estar invirtiendo cariño. ¿Sí? ¿Qué retorno estás teniendo por él? Puedes estar teniendo apoyo. Puedes estar teniendo alegría. Puedes estar teniendo acompañamiento. O puede ser que no. ¿Sí? Puede ser que no estés obteniendo esto. Entonces, fíjate. El mensaje de esta noche es Cambia tus inversiones si quieres que cambien tus retornos. Es la ecuación más sencilla de la vida. Haga sus depósitos todos los días si usted va a tener sus retornos. Haga sus depósitos todos los días si usted va a tener sus retornos. Haga sus depósitos todos los días si usted va a tener sus retornos. La vida es un negocio, señores y señores. ¿Cuál es el retorno de inversión que está teniendo tu vida? Cada acción que tomas, cada minuto que gastas, es una inversión que haces de tu vida. ¿Qué retornos está trayendo para ti? Analízalo. Esta noche, y tu vida va a cambiar para siempre. Hoy, el libro se llama Marketing Boy. Sin embargo, hablamos de qué retornos de inversión está trayendo tu vida, haciendo un cálculo del tiempo, del dinero y del esfuerzo que estamos utilizando y el retorno que está trayendo hacia nuestra vida. Ojalá que lo suepas utilizar correctamente. Ojalá que te sirva, que te haga mejorar. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Si quieres estar en Perú, el precio ya subió desde hace tres días. 147 dólares por tu entrada general, 500 dólares por tu entrada VIP. El mejor evento, la mejor información al respecto de cómo vender en Facebook y llegar a miles de personas en el mundo. Mándame un mensaje a la fanpage. Escríbenos por WhatsApp. Llámanos por teléfono. Si quieres reservar tu lugar. Si reservas tu lugar, aún así vamos a tener la oportunidad de precios especiales y descuentos. Depende cuál sea tu análisis. ¿Qué es lo que quieras hacer? Nosotros estamos para servirte. Además de eso, el Club de Bitcoins está en lanzamiento. Si quieres aprender cómo ganar dinero con Bitcoins, esta industria nueva que está generando grandes ganancias, está generando grandes ingresos. Algunos creen que se estafa, algunos están perdiendo dinero, otros están haciendo millonarios, otros están construyendo grandes negocios alrededor de eso. La diferencia entre los dos es que unos están desinformados y los otros están informados. Si tú tienes información, tienes el poder. Si tú tienes información, puedes hacer lo que quieras con las industrias y los negocios. Nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco.